México es otro de los países más afectados por COVID-19. Varias personas batallan por sus vidas en las camas de los hospitales, esperando recuperarse bajo el cuidado de profesionales de la salud que quieren elevar la cantidad de dados de alta. La enfermera Laura Estela García es una de ellos, y por medio de su voz, pretende elevar el ánimo de sus pacientes. Con coronavirus, en el Hospital General Regional número 110 de Jalisco, la joven canta una bella canción mientras le toma la mano a los convalescientes. El momento fue difundido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y resalta que la enfermera alegra las tardes en los hospitales con su voz. La enfermera canta a pacientes con COVID-19 para amortiguar su dolor. La enfermera les pide permiso para cantar una alabanza y enfrentar el miedo. El canto reduce el miedo, ansiedad y depresión, y libera emociones que afectan al enfermo. Laura no es cantante, pero ofrece su voz para alegrar las tardes en el hospital. Dice la descripción del video. Hasta el 12 de mayo, México registró la cifra de 36.327 casos de personas contagiadas por coronavirus COVID-19. En las últimas 24 horas, el número de infectados aumentó en 1.305, mientras que los fallecidos llegó a 3.573. Por otro lado, las personas que lograron recuperarse de esta enfermedad ha quedado en 23.100 hasta el momento. La tercera es 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 la